Por suerte fueron en grupo, ¿no? Fuimos en grupo, mi mamá me visitó... Eso por ahí alivia un poco. Sí, mi mamá me visitó obviamente de sorpresa, que no me lo esperaba. Bueno, le contamos a la gente que tu mamá es Nancy Coria. Te la conocí de Nancy. Así es. ¿Te dio la sorpresa? Me dio la sorpresa y yo tuve el placer de llevarla a la playa. ¿Te hizo renegar? Me hizo renegar, sí. Por suerte estaba trabajando, así que mucho no estuvo conmigo. Pero, nada, tuve la suerte de tenerla, que me vea trabajando, que para mí es un orgullo. Creo que para cualquier persona que tus papás te vean trabajando lo que a vos te gusta, es lindo. Me vio haciendo un rescate. Y, bueno, la verdad que el 31 en Brasil es muy lindo, sobre todo en Mañano Camboriú, que tenés 20 minutos de fuego artificiales. Así que fue un sueño estar en un morro con mi mamá, viendo eso desde ahí. La verdad que fue un placer. Bueno, contanos un poco de... Pará, vamos a ir cerrando temas. ¿Qué tipo de trabajo, por ejemplo, podés hacer acá en San Carlos o en la zona? Yo, la verdad que estoy trabajando de guardavidas. Claro. Estuve trabajando profesora también. Me quedaron un par de materias para recibir mi profesión de Educación Física. Pero, bueno, hice cursos de entrenadora, de Cautic Profit. Estuve trabajando en eso casi un año en un gimnasio en Santa Fe. Y también estuve trabajando de animadora y un montón de cosas. Pero en sí, hoy, cualquier trabajo que sea en cuanto a lo físico, como guardavidas, en realidad cualquier cosa que se me ofrezca, para mí va a estar más que bien, digamos. Bien. Después vamos a dejar un contacto para aquellos que por ahí se quieran comunicar. Hablaste de rescate. ¿Pasaste momentos difíciles? Sí. ¿Sí? De miedo, porque obviamente todos sabemos que a la agua hay que tenerle mucho respeto. Y también de enseñar a ser consciente a la gente. Entendía el lugar de que yo tenía responsabilidad a la hora de ser guardavidas y entender a la gente que va a disfrutar de la playa. Yo pasé varios rescates de días donde tenía cinco o seis rescates. Sé que es cansador, pero el saber que salvaste a alguien es lindo. Tuve veces que obviamente uno tiene miedo, donde los padres vienen desesperados y te dicen, mi hijo sogo o pasó algo y en realidad era que estaba caminando y no estaba dentro del agua. Hay muchas situaciones, pero uno maneja el estrés, digamos, y trata de siempre trabajar en equipo, porque como te digo, nunca uno está solo, está en equipo. Así que siempre que uno entra en rescate sabemos que alguien va atrás. Eso es lo que te da, digamos, la fortaleza de que va a estar todo bien. ¿Las horas de trabajo? ¿La jornada de ustedes? Bien, son doce horas de trabajo, de siete y media de la mañana a siete y media de la tarde. Después comienza a bajar un poco por la temporada, pero siempre son doce horas de trabajo y si no, te toca trabajar medio día. Esta temporada, como estábamos bastante justos de guardavidas, trabajamos doce horas. Si no, cuando hay demasiada cantidad, algunos guardavidas suelen trabajar medio día. ¿Todos los días? Todos los días. En sí, uno a veces trabaja todos los días, pero siempre tiene un descanso. Un día de descanso, de forca por así decirlo, que podés trabajarlo o podés optar por descansar. Bien. Nos decías que tuviste momentos difíciles, complicados, las edades de la gente que tuviste que rescatar. La mayoría eran mujeres. Siempre decimos que cuando entra un matrimonio, algo va a dar, siempre va a dar rescate. ¿Ah, sí? Los enamorados son rescates fijos. Siempre, siempre. El hombre abandona a la mujer y hay que ir a buscar a la mujer de un hombre por un lado. No, la verdad que lo más chico que tuve en sí fueron seis, siete años. ¿Seis, siete años? Sí. ¿Qué quedó por decir que tengas ganas de decir? No, yo estoy agradecida. Creo que aprendí a vivir afuera. Pero lo más importante es la familia. Yo creo que uno cuando está afuera, por lo menos yo me di cuenta de la importancia de cómo me formé en mi vida. De cada persona que pasó en mi vida acá en San Carlos. Extrañaba mucho mi rutina, mi pueblo. Sentir que me crié acá fue como sentirlo allá también de un punto. Y eso, cada persona que tocó una parte de mí en todo este tiempo, hoy lo pude ver. Pero si no fuese por mi familia, yo no sé si hubiese llegado a donde estoy hoy o me hubiese formado de esta forma. ¿Cuántos años tenés? Veinticuatro. Veinticuatro. Bueno, yo te agradezco todo este testimonio, toda esta linda experiencia que nos contaste. Y, bueno, a seguir trabajando y ahora esperar para encontrar algo aquí en San Carlos. Sí, a quien tenga ganas de ir, ganas de vivir la experiencia también, se puede contactar conmigo, me puede mandar un mensaje. Que no tengo problema en brindarle ayuda, porque se hacen muchos papeles, se necesita mucha cosa para ir. Así que cualquier persona que te ayuda puede contar conmigo para también vivir esta oportunidad en cualquier parte de Santa Catarina o en el mismo lugar donde fui yo. Muchísimas gracias, muy amable. Nos vemos.